Ahora sí, buenas noches a todos, ahora sí ya estamos todos aquí en esta legendaria noche. Otra vez muchas gracias a Boyle Room y a Habana Club por hacer esto posible, de reunir a los personajes más sólidos y underground de la escena de reggaetón underground mexicano. A personas que han marcado la historia y han luchado para abrirnos un camino a todos los que nos dedicamos a esto. Y bueno, para empezar, quiero presentar a uno de mis mejores amigos, a una leyenda, representando a la legendaria época de Chaos Discotec. Con todos ustedes amigos, DJ Crisis, esto es Titanes. DJ Crisis, Crisis, Crisis. DJ Crisis. DJ Crisis. DJ Ventura. El Chico. DJ Dígara. El Chico. El Chico. El Chico. El Chico. El Chico. El Chico. Quiero ver a esa venga cuando mueves esa anécdota. El Chico. El Chico. Yo lo consumo, ese es el aroma con que yo me perfumo. Solo me lo fumo, con la nieve sumo. Vengo como cinco antes del desayuno. Ya la morena y pa' salir a pasar. Pa' llegar a que se quiera aspirar. Si la veo bailando sola, me la voy a bailar. Si se monta en la hora, me la voy a llevar. Me la voy a parchar, me la voy a parchar, me la voy a parchar, me la voy a parchar. De la disco no me voy a marchar, estoy caliente. Quiero parar, hazme caso aunque, hazme caso aunque, hazme caso aunque. Hazme caso aunque sea un minuto, olvida a tu novio. Dile que no peleo, que yo no disfruto. Si es el hambre, su familia va a vestir de luto. Cantinero de amostrago en lo que yo prendo en la mota. Pa' que me suba la nota, quiero ver esa vieja cuando mueve esa anicota. Y en la disco rebota. Impulse. E-T-L-T. Sube a tu novio, que es un pinche pitero verguero. Cada vez que llego a México yo no te pongo perro. Tienes que te parchen, aquí están los perros. John y Lomares, tío, vallo, yo y te dan hierro. Te la ponemos un poco en mota mientras perrea. Para comerte el peluche viendo como se marea. Life's over, hit home. Menea, menea. Yo soy pa' que tengan sexo. Si te gusta que te vean. Te voy a parchar, te voy a parchar. Te voy a parchar, si tú te dejas. Te voy a parchar, te voy a parchar, si tú te dejas. Te voy a parchar, te voy a parchar, si tú te dejas. Te voy a parchar, te voy a parchar, si tú te dejas. Me voy a marchar, me voy a marchar, me voy a marchar Si tú te dejas Me voy a marchar, me voy a marchar, me voy a marchar... Todo el mundo chiflando Todo el mundo chiflando Se repuerte el mar real Si tu cuate el carnal Es que cuando ponen onda le meten más anormal Cris y pone ritmo y bien duro lo desmadro Aquí soy el más perro y por eso duro lado A ponerme tele con este flow, graba con ron Y todo el mundo pa' la pista que llegó el patrón Si el más chingón y el whisky, pásamelo, bitch Esta gata a mí queso cremaba pa' su quesadilla No te me descontroles, también hay guacamole Y siéntate en mi falda pa' que rico tato Todo el mundo chiflando Todo el mundo chiflando Todo el mundo chiflando Todo el mundo chiflando La canción me chame cada lupa, papaterío La canción me chame cada lupa, papaterío La canción me chame cada lupa, papaterío A todo el corillo que quieren machinar Quieren cambiar, quieren beber Quieren chinar, quieren joder Quieren chinar, quieren joder Quieren chinar, quieren joder Quieren chinar Quieren chinar, quieren joder ¿En los hijos? Yo sí que no vacilo Es mi hijo de puta, es mi Puerto Rico Es mi hijo de puta, tenga lo que pide Si en una semana no este ticket Te disparo quema ropa, aunque la sangre me serviste Send sangre me serviste Vamos a hacer dinero Aunque tengamos que andar como los vaqueros Los paquetes, ahora es lo temprano Vamos a relajarnos, prendan una banda Quitaron agua, se tiraron Y tú, quitito el corillo, la nota está vacilando Espera que se vaya, la veloz de nuevo Estamos haciendo chavos que nos mames este juego Hoy es happy hour, están a dos por cinco Pero por si acaso como usted, usted, usted Guéllame lo maman, sin cojones me tiene La jodera socio, es lo que me entretiene Cabrón, no se cree que esto es un vacilón Cuán meterle treta, tí loca, ese maquillo soy Cuán meterle treta, tí loca, ese maquillo soy Cuán meterle treta, cuán meterla con nativo, pati loca, ese maquillo soy No puedo estar aquí, a la calle me voy, con mi batería, mi niño tiene maría y me hacer tan de alza como se hace, ven a donde aquí hay, lo pa las calles lo pa las calles lo pa las calles lo pa las calles lo pa la bebe, pa' la laraca, pa' los alaracos, pa' todos los barrios, pa' los que andan haciendo atracos, no para los sapos, los boca de trapo, joda poli como easy, estamos prendiendo una buena weed, hace tiempo mis días son felices, ya dejamos los días grises, con pinino, con delta tron, no hay san giro pa' los sicón, cachetadón para ese soplón, preparo para el melón, se que tonto llegará, mami yo quisiera quedarme, pero la calle me llama, tengo un par de enemigos, por eso yo vengo hacia mi glow pa' pararme de la esquina y darle raca ta 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 como Wisin y Yandel, mi copia es obligao' papá, ritmo a los fans no están, le tomo esas son como Tego, ellos saben con su culo juego, le chupo jere, le estoy dañándole, le, 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 le. Ya ya ra- Em hay basura gana ya. Kamas y caballeros quiero presentarme haciendo que a mí debut suene algo impresionante el don de escribir denominado como arte gracias a todos los que lo tienen y lo comparten, yo cico aprender todos los días más un poco de cada uno un poco y cada día que pase un poco más, creando lírica, tan sorprendente inteligente pa' que sobrepase por encima de los La inspiración es la creación de la canción, podemos llamarla como cannabis activa, así que el corillo que venga, que no lo piense y que tire la mano pa' arriba, dale, vamos allá que esto está bueno, prende y pasa el moreno, vamos allá que esto está bueno el machinero y vamos allá, vamos allá que esto está bueno, prende y pasa el moreno, vamos allá que esto está bueno el machinero y vamos allá, yo, sigo rimando poesías en veces que van con el canto en el beat, hasta llevarte al viaje del infinitivo, donde la vive en la guía, no, sigo rimando paisaje, canción pa'l corillo desde el plan esquinaje, monto a tener tren, vacila con lo que traje y sentirás como tu cuerpo y alma vuelan por los aires, 1, 2, 3, pollos están corriendo, hay que maniobrar, la azul están siguiendo, la huevo a esta tintea pichea que no nos vieron, picha era 101 y nos fuimos, vamos allá que esto está bueno, prende y pasa el moreno, vamos allá que esto está bueno el machinero y vamos allá, vamos allá que esto está bueno, prende y pasa el moreno, vamos allá que esto está bueno el machinero y vamos allá, ok, y sigo usando la canción como de forma, para hablar de lo que yo quiero, hablo de lamento, hay que criticar me encobro, a quien cree que yo soy tu nena del caserío, la más rica del bloque, la que nunca pasa frío, a la que tu llamas porque quieres ser mi abrigo, ya te dije ya no busco cobijo, siempre que me llamas es como a las cinco y pico, buscándome en la disco, solo quiere estar conmigo, no hay muchas detrás, el nene está decidido, yo ya tengo muchos gatos, yo ya tengo los míos Esto es pa' bellaquear, esto es pa' bellaquear, esto es pa' bellaquear, esto es pa' bellaquear, mami mueve la cadera que se vino a bellaquear, esto es pa' bellaquear, pa' bellaquear, que se tuuten las solteras también las que están casá' Esto es pa' bellaquear, pa' bellaquear Mami, mueve la cadera que se vino a bellaquear Esto es pa' bellaquear, pa' bellaquear Que se insulten las solteras, también las que están casadas Papi, dámelo violento, violento, violento Esto está intenso, no siento afecto Papi, me gusta violento Tomé merengues, tomé salsa de salón Cambiaron los tiempos, lo que quieren es perreo La corta y el bicho guayándote el pantalón Las baby se suelten cuando ven el malandreo Mojas son bien finas, pero quieren maleanteo Se mojan solitas, que no hay ni que darle deo Una vez al año, con cualquiera un bellaqueo Reinas de la selva, parecen de signo leo Aquí no hay hora de llegar, pa' la calle me voy yo Hay mujeres pa' todo el mundo, a todas le dan hasta abajo Aquí no hay hora de llegar, pa' la calle me voy yo Hay mujeres pa' todo el mundo, a todas le dan hasta abajo Yo ando volao' me metí media gota Deja mi mujer que me dio, da ba da ba dam, da ba da ba dan go Pa las mujeres pedazos con mi flow, da ba da ba dam, da ba da ba dan go Deja me tu come que tu aquí se jodio, H china, miedo mía Bien subiste la penarina, ahora tu la tienes, si esta guadal tripa Se di modera, sacame candela, saquilla de pancha, dale bien marrueca fequera Modela, sacame candela, saquilla de pancha, dale bien marrueca fequera Te lo dice tuyo man, tú te canote el niño Sánchez Dejela guarda, yo te indico que yo te voy a dar de mi beba De un casero pero tengo yo mi esquina D-D-D-J, Crack, Crack Con las mujeres bailando con mi flow Déjame tú comer que tú aquí se jodió Con las mujeres bailando con mi flow No, 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 no hay que ser Por todas las mujeres bailando con mi chica La guerra de falla Lo que quiero es borarte y retirarte las caderas La guerra de falla No, 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 no Lo que quiero es borarte y retirarte las caderas La guerra de falla No va a ser peruncando que el boquete le tuerza Ella fue la fresa y ella llegó la recompensa Se viene un par de veces me llegando en la mesa Ya grito me pide que le entierde la cabeza La pongo en reversa y sin hacer fuerza Abre su cartuchera y mi pichón se lo almuerza Mami, tú eres de esas que se atraganta lo que agarra Después de la barra cualquiera coge y desgarra Le gusta el bellaqueo y saborean las cosas raras Se disfraza de fina pa' que digan que ella es cara Entré a mi habitación y llengo la desmascara Después de la ley es caí con el cuerpo a la sala Me dice que eres un pechamaquito, ve la cara Que su novio es un puenteo y cabeza Mami, me dice que eres un pechamaquito, ve la cara Que su novio es un puenteo y cabeza Sexo al garete, sexo al garete, sexo al garete Sexo, sexo al garete, droga, de pali, de moli De marihuana, de pico, de pico, de perico Sexo al garete, sexo al garete, sexo al garete Drogas, de pali, de moli, de marihuana, de perico Tiene toda la razón, ¿sabe qué? Dile no la droga, házmela tú a a mí Dile no la puta, házmela tú a a mí Dile no la droga, sexo al garete Dile no la puta, sexo al garete Yo traigo condones pero ella me lo quita Yo siempre me vengo afuera En bus de bebecita, bien loquita Y aquí está, la agarro por la garganta Cuando me voy a venir, la hija de puta Me aguanta, me amarra Te toco una planta, todo empezó con un perreo De Joel y Randy, la rico, bellaco Y tú bien bellaco Sexo al garete, que es incapacete Sexo al garete, sexo al garete Sexo, sexo al garete Sexo al garete, sexo al garete Sexo, sexo al garete Dile no la droga, házmela tú a a mí Dile no la puta, házmela tú a a mí Dile no la droga, sexo al garete Dile, dile no a la puta Sexo al garete Ay, dale noki, acá me loki Baby, I don't give my pocky Afuegoki, como Jackie, aseguroki Bien cabroski, ando con todos mis brokis Los palos es hockey Dale, mami, dale pa' el toto Dale, mami, dale pa' el toto Dale, dale, mami, dale pa' el toto Dale, mami, dale pa' el toto Sexo al garete Sexo al garete Sexo, sexo al garete Sexo al garete Sexo al garete Sexo, 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 sexo Me, dale, dale pa' el toto Me puso mi loca Me puso mi loca Y si no me puso una deuda Mami, matame, ayer estuve perreando Mami, matame, me, 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 me estuve portando Mami, matame, ¿por qué no fuimos hasta abajo? ¿Con quién es? ¿Con esa amiga de trajo? Mami, matame, ayer estuve perreando Mami, matame, me, 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 me estuve portando Mami, mátame, ¿por qué nos fuimos hasta abajo? ¿Con quién eres? ¿Con esa amiga del trabajo? Primero esperamos y se puso muy loca Y sin darme cuenta la de un bebé en la boca Y yo no quería, pero ella me obligó Y me llevó pa' su casa, un seto sin ascenso Y yo no quería, pero ella me entusó Y me decía, papi, me encanta tu reggaetón Y yo no quería, pero ella me estacionó Y me vino con que chupas, ella me había visto en YouTube Cuba, que estaba en Cuba En color legal, están de Cuba Y a corillo de greñúa Y de repente estaba desnúa Cuba, que estaba picúa En color legal, están de Cuba Y a corillo de greñúa Y de repente estaba desnúa Mami, mátame, ayer estuve perreando Mami, mátame, me estuve portando Mami, mátame, ayer estuve perreando Mami, mátame, me estuve portando Mami, mátame, ayer estuve perreando Mami, mátame, me estuve portando Mami, matame, ayer estuve perreando Me gustó cabrón, cabrón, cabrón Es un cabrón tan cabrón como yo Me gustó cabrón, cabrón, cabrón Me gustó cabrón tan cabrón como yo Me gustó cabrón parecido a Lucifer Si ocupe para arriba recuerda te va a caer Que te quede claro nunca después merecer Si vuelvo a dar la mano la volveré a morder Le cumplió cabrón y yo una mentija de puta Seguimos comandando y aquí llevo la batuta Yo la rompo solo y se la rompo si me emputa Cabrón no me discute y luego no venga de puta Yo la rolo solo porque solito nací Y que voltea bandera ese habla mal de mí Yo no te copio nada y la verdad que tú a mí sí Que quede bien copiado el día que el culo te partí Para ti, para ti la amistad sí tiene precio Le lastima mi brillo más cuando uno tiene peso Si Judas traicionó quiso engañar con un beso Aquí ya canto el galo a todos lados Bendecido sea el hombre que me mete el pie Bendecido sea aquel que en mí sí cree Ya tocamos fondo, lo tocamos de nueve Si salimos de una pues salimos otra vez Le cumplió cabrón que me la puso de pecho Que no sepa la izquierda lo que la derecha ha hecho Cogieron su camino, me dejaron el estrecho Por el mismo camino, mira como se lo ve Le cumplió cabrón, cabrón, cabrón Le cumplió cabrón tan cabrón como yo Le cumplió cabrón, cabrón, cabrón Le cumplió cabrón tan cabrón como yo Le cumplió cabrón, 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 cabrón ¡Suscríbete al canal! 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 Le gusta mi flumba, bailo hasta el piso, hasta el piso no, hasta el piso no, me arrepé y me retumba, 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 ella le das abajo cuando escucha que retumba, 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 ella le das abajo cuando escucha que retumba la cocina te la di, como el público el mundo se queda vivo, me pega la pared y la apelliz, coge mi número pero solo me llama en asteris, coge en el VIP las botellas, explotan, culos y petas como rebotan, fuman y parece que hasta flotan, pues rebota la amanecela y las baby no se agotan, como los billetes al aire, la caliente préndale en el aire, o hacerte un crossover como Kairi, ese culo me tiene pegando como más de 5 veces al día, yo que iba a hacerle caso al Mairi, la capa pa que no, no, no se me nota el notón, quien que te parte respeto va a llevarse un bufetón, todo el mundo tiene jefe y de esos jefes jefe yo soy el patrón, vívete conmigo el peliculón. ¿Qué es lo que es? Si yo vine pa' moverlo, pa' moverlo, pa' moverlo, ¿y qué es? Tú viniste pa' moverlo, pa' romperlo, pa' romperlo. Redumba, 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 ya le dan tabajo cuando escucha que redumba, 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 redumba. Te voy a dar, 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 te voy a dar. A veces eres fría, caliente hasta tibia, pasas el Philly como balones Valdivia, de puente alto dice el Wikipedia, todas las amigas le tienen envidia, muchos seguidores tienen la bastarda, le dan los munchies, le meto una yarda, la jaló por pelo, le doy por la espalda. La desbloqueo de tan solo tocarla, en medio a piki, piki, la chiki. Después de bailar quiero weiki, weiki. Puede ser largo, si quieres es un pas Al cabezón ella le puso Tweety, ya le cogí media pi! El Peaky la Chiqui, defiende después de bailar, yo lo weki weki! Puede ser largo, si quieres un weki! Weki, 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 weki! Weki, weki, weki... Ey yo mama, pónteme esa pelarico, pócatelo y enseñame el disco. Y que tú estás viendo, y yo que veo, porque te encanta el sateo. Pégate y agarra tu tonto feo. Ey yo mama, ponte... Me salta en la disco, déblate y enséñame el gistro Que tú estás viendo y lo que veo, que te encanta el sateo Pégate y agarra tu trofeo, vamos que esto es a los hombres Con mucha fuma y alcohol, las mujeres que se quiten esto Que si tú viniste pa' fumar, a beber, a joder A perder el bienvenido hasta el amanecer Zumba DJ Cris, 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 Zumba DJ Cris. Zumba DJ Cris, 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 Z Me, 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 me Apenas reviviendo del pari de ayer, solo Picardier, solo Picardier. Este es el pitito que lo luce fresh, solo mira bien, solo mira bien. Apenas reviviendo del pari de ayer, solo Picardier, solo Picardier. Este es el pitito que lo luce fresh, solo mira bien, solo mira bien. Alza la cabeza, mira bien, bien, pótenme al cien, cien, pa' que puedas comprender. La crema está de KTP, que es la nueva Aragón, dale un foto pa' que lo puedas ver. Todas lo mueven tan suave, si escuchan un maleante que le gire la llave y le enseñe lo que es arte. Solo deja que saque más olas pa' la calle, pa' prendértela en fuego y no puedas ni pararte más. Mueve el cuello y la cadena más, porque yo soy el que bufa más. Ese es mi secreto, saber meter los goles y jugar de portero. Como Jorjito Campos, un viento con talento, sin ningún comentario me tratan como el dueño. Apenas reviviendo del pari de ayer, solo Picardier, solo Picardier. Apenas reviviendo del pari de ayer, solo Picardier, solo Picardier. Este es el pitito que lo luce fresh, yo lo mira bien, yo lo mira bien Ella me dijo que vino sola, sola, que quería conocerme en persona Y hola, te dije mientras movía la cola, quitando el contento porque luego se enamora Y ahora, junto con tu madre, de nadie te hable, de lo que pasa no me enamora con chable Junto con tu corazón y hacemos lo que sea, junto con la que en la carita pejera Junto con tu madre, de nadie te hable, de lo que pasa no me enamora con chable Prendamos tax que hoy y hacemos lo que sea, junto con la que en la carita pejera Ponte tonte, venovino, tu nalga, venovino, duro ruete en la pala Ponte tonte, venovino, tu nalga, возможность 네가 Prayer, que una se te sacó Ponte tonte, venovino, tu nalga, venovino, duro ruete en la pala Ponte tonte, venovino, tu nalga, vllor ruete en la pala Ponte de espalda nina súbete en la guarda, quiero ver como se siente el movimiento de tu nalga Frink en chicha hasta que una se te salga Si te pillo en una esquina o si que nadie te salga Esta noche todas las gatitas están sueltas Quieren, quieren peñaqueo, peñaqueo, peñaqueo Quieren, quieren peñaqueo, peñaqueo, peñaqueo Quieren, quieren peñaqueo, 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 peñaqueo Vente con el peleo, peñaqueo, peñaqueo Quieren, quieren peñaqueo, 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 peñaqueo Vente con el peleo, peñaqueo, peñaqueo, peñaqueo Quieren, quieren peñaqueo, 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 peñaqueo Big hear, if he is of trigger? Big hear, big hear, If he is of trigger. Big hear�� see como la hacía Martín y Manuel canzón coble en la tendaiga que hay también. Jodan west the south poquito so h again DC Donka. Gopo, Frau, она le gusta el sexy, 嘉ен хороший. A ella le gusta el sexo, también el dembow. A ella le gusta el sexo, también el dembow. A ella le gusta el sexo, también el dembow. Y que le diga, mami, camamos pa' la silla. Apaga la radio, mamita, de una vez. Ella me dijo, papi, papi, tome pa' ver. No, mejor te pongo alcohol y manuel. La pelota, mamita, de una vez. A ella le pregunta, que lo te grabe pa' ver. Así que dale D.J. y son el pro a las mujeres. Así que dale D.J. y síguen la cam y la goren. En el party, en este tío, somos de las dos. Así que chingo balayán, oí todas las nenes pose. En el party, en este tío, en el party, este tío. La pelota, la pelota, la pelota. La pelota, la pelota, la pelota, la pelota. La pelota, la pelota, la pelota. La pelota, la pelota, la pelota. Ya, 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 cotidiano baby, tú sabes mi amor. Ella es mi cuchi cuchi, la que explota en la Gucci, hace la pebre como el frutti, esos labios baby, tú saben a tutti frutti, en el PBT tú también pusiste putti. Ella es mi cuchi cuchi, la que lo explota en la Gucci, hace la pebre como el frutti, esos labios baby, y saben a tutti frutti, en el PBT tú también pusiste putti. La conocimos viendo el culo, jello en vivo te quepo, una puertorriqueña me dice que soy su llevo, en breve tomo el anime, la tiro extremo, no me digo que tenía operado el culo y lo sé. No se lo tomo en serio, me digo nunca he estado con un títere, tú serás el primero, le dije yo soy fly, dije baja, andamos ultra serio, me contaron que con el lolita y haciendo dinero, que solo quemamos de indoor, se enamoró, y ahora me tiene como ringtone, viéndote en nubes, te como lanza de into, la que te dijo que tú estás rica, no te mintió mami. Ella es mi cuchi cuchi, la que lo explota en la Gucci, hace la pebre como el frutti, esos labios baby, saben a tutti frutti, en el PBT tú también pusiste putti. Ella es mi cuchi cuchi, la que explota en la Gucci, hace la pebre como el frutti, esos labios baby, esa vena te diborre a ti, en el PBT tú te me pusiste push push. Más con la chilena, la que me esconde la cara en los senos, te gusta mi acento cuando le hablo seno, seno, te gustan los palos y yo que soy, yo que soy, yo que soy, estas palambas de todo como venos, tú quieres que la convierta en mi polola, conocimos en cuarentena y se llama Fabiola, me da pa' la paloma, soy la de más que me viola, flow double william de la voz, eso yo chicos he gotísimo, tienen un puret rigido, de esas Athletes Susp number, delito la juntana clínica, el cajillo son mi título, yo no no entiendo ni poniéndole su título. Yo, 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 yo,po sad mi amore ¡Dale mí, dale mí! ¡Dale mí, dale mí, dale mí, dale mí! ¡Dale mí, dale mí, dale mí, dale mí, dale mí, dale! ¡Dale mí, daleway, dale, dale spreadsheet! -Djä'-C-Z-Y, ¡Esto Es un perreo de la mata! Undercroud es que te pone sata Así que dale carnal, vamos a aplastar la rata Que te salió media ganta en la gata Porque esto es un perreo de la mata Undercroud es que te pone sata Así que dale carnal, vamos a aplastar la rata Que te salió media ganta en la gata El estilo super clásico, vamos a matarlo rápido Gulpita 9-6 Recuerda que tú, solo tú, no viviste en un déjà vu Y ahora la tienes contra la pared Este party es del latino, la botella arriba Todo el mundo aprendió Várate los gorillos, los pesicos son míos Los mujeres super chulas, qué clase de yo Los mujeres super chulas, qué clase de yo Piones red Alvin Fonseca por el área también La L encendía por ahí Para que se sienta la presión El bicho tiene que mamar El bicho tiene que mamar El bicho tiene que mamar No quiero pautarme, jamás y nunca voy a dejarme El bicho tiene que mamarme, no voy a darme Dudo mucho que se salve Nega, vi aquí, fan, niga, quemando la avenida Por arriba, ¿me entiendes? Dice, oricia, dice, venta, venta, el mono Evita que nunca tu cerebro tiene Y no te dan, basta broma, te pongo bajo presión Por más de tu fronte, aquí yo soy la conexión Rey de la extorsión, aquí no va a haber discusión Aquí te vas con los banchos, terminas en depresión Seguimos activados, de norte, sur, de este, oeste Mis enemys lo encuentran navegando por la feta Navegando por el flow, por la línica, bella en calo Aca por 7 distribuyen las maracas, tranquilo Yo te meto en fuego, no vacilo Se te va el lino, se me toca tele y me va a huir Su toma de muerte tiene, mi flow nadie lo detiene Saluda a los de la jaula, que el sentido se mantiene Billetes de cienes vienen, miran, no los desconfianes Muchas fogatas, lo que pa' tu cara viene El frío los ilumina y como siempre quedan ciegos De los capos de la isla, con los palos, con te brego La calle no es huevo, el reactivito es que mama Siempre la puta movil, es el que se trepa en la faca, nega Hay mucho cuerpo en el área Ponle el acer pa' que se dé Ya al mediodía pa' ver un clasar de bato Con lo que le llaman dice, en Puerto Rico le llaman pasto Humo en la cabeza hasta que se vuelen los cacos Lo mejor te bloque, pa' pasar el rato Y yo pongo el reggaeton para formar el bellaque A la más fina le canto, si la ves A la calentora le canto, chica, ven Todo el mundo perreando y coreando a la vez Y todo el mundo es garreta y lo que pide en el underground Por eso es que el estilo mira, ya no le he cambiado Los hombres andan casando y bien aprovechado Y las mujeres que a la suelta no tienen de control Y todo el mundo es garreta y lo que pide en el underground Por eso es que el estilo mira, ya no le he cambiado Los hombres andan casando y bien aprovechado Y las mujeres que a la suelta no tienen de control Y la llevo el rincón, donde me paso Donde la llevo cada vez que yo la caso Y mi rincón, lugar oculto Donde la cojo y la hago cosa de adulto Tengo un rincón, donde me paso Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a coar Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a coar Tome dos tragos en la barra, va a tender Y esa gata mía, quiero ver cómo se enciende Dale uno más para ver cómo baila Gata, mira qué tiempo hace tu nalga Pone ese post, DJ Joe, o ella quiere Que yo me la lleve, levanta que te Tira otra vez, para ver si ella se atreve Que yo me la lleve, que la salve un gay Te lo tiro pa' que baile Pa' que yo suelte, que no baile sola Te lo tiro pa' que suelte Pa' que tú veas que yo voy a toar Te lo tiro pa' que baile Pa' que te suelte y no baile sola Te lo tiro pa' que suelte Pa' que tú veas que yo voy a toar Yo la conocí y conmigo se va a que te haga Solo le mire sus ojos, tu carita de bella Me sigue mirando y no lo puedo evitar No conquiste yo esa niña que nací con la bella Si sigo de paso, soy capaz de cualquier cosa Por un beso de esa boca, si pesa no lo haría Que muchas cosas lindas te diría en el oído Pero más cositas lindas te diría por tu mirada Desde el brillo que tus ojos se apodera de mi cuerpo Y ese roce de la piel se apodera de mi cuerpo Y eso le conocí y conmigo se va a que te haga Solo le mire sus ojos, tu carita de bella Desde que la disco, mami, yo te vi Desde que te vi, me gustaste a mí Me miraste sexy y sonreír, te invito a la barra y te conocí Desde que tu chico, mami, yo te vi Desde que te vi, me gustaste a mí Tú te pones fácil y me pongo fácil Después de todo esto nos vamos por ahí Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa Ok, de nuevo El plan B con DJ Joe El plan B con DJ Joe DJ Joe con un plan B El plan B con DJ Joe DJ Joe con un plan B 4 Fantasy 3 DJ Joe, DJ Joe El plan B con DJ Joe El plan B con DJ Joe DJ Joe con un plan B El plan B con DJ Joe entially Take a touchdown Let cool ¡Eso fue DJ Crisis Familia!